Hola que tal, somos sus amigos de la banda Juliáncito Salud para el DJ Bebo y puro party compadre Vamos a mandar un consulto para acá este tema Para que vienes A ver Espérate un poquito Adiós ¿Tienes un poquilla? Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase Aunque pase Serás mi aunque sea en silencio Puro de record viejón Ele